Hola amigos de youtube, hoy les voy a mostrar un pack de recursos, vale? Esperen, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle este, vale? Ya, vamos a jugar, vamos a jugar, este, amigos, este video se va a tratar de que, de un pack de recursos que instale, ahí está, ahí está, ahí está, porque el solo, ah, este, el pack de recursos, Vean el agua, el agua, vean como está, ¡Las nubes! ¿Qué pasó aquí? Amigos, adivinen, ya saben que estamos en el pack de Bob Esponja, vale? ¡Uy! Está muy bonito el pack, vale? Vamos a ver aquí, No hay nada diferente, aquí sí, aquí sí, aquí sí, está esto, 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 la cangreburger, ay, la cangreburger, ¡ah! Cangreburger, esto, 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 y esto, ya, Ah, este la primera, este es un bote de qué? Un bote de pescado crudo, digo, pero es un bote, aquí esto, esto no sé qué es, esto es una cangreburger, Este es otra, este es un hueso, este es un papel y este dinero, pues, ¿qué más? vamos a la segunda esta esto esta este carrito esta esto y esta esto esta esto esta esto esta esto ah no falta una falta una oh falta un falta haría tres que es un bet ok vamos aquí arriba bueno este es un bet vale este es como se llamaba como se llamaba ya no me acuerdo es un zombie vale este es un bet este es la señorita este es cangrejo este es hola hola tú este ya me acuerdo este patricio aquí está gary aquí está bob esponja hola bob esponja hay muchos gemelitos que es esto que es esto ok vamos a probar esto vale avanza vamos vamonos vale pues son vacas esto vale este es este señor vamos por los demás que acá nos sobraron nos falta este vale esta es un qué es un gas uuuh adios ok este es me acuerdo este es quien era este quien era quien es este quien es este quien es este ok ok vamos con lo demás ok 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 todo eso otra cangreburger veanme hola hola una botita una cangre ay no veo nada no veo nada es mejor con la cangreburger ay mamita una cangreburger vale no sé qué es esto vale son camas esto son otras camas esto otras camas y esto otras camas vale 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 y pues vamos con lo con otro pero espera me cae otra pieza pues la cangre vale de aquí no hay nada de bob ah si esto esto es de bob esponca vale solo esto pero voy a buscar si solo esto y pues amigas ah no falta esto y todo esto vamos a ver 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 está la parrilla que también nos faltaba está esto solo eso a ver aquí 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 es que quiero buscar la poción de la verdad invisibilidad a ver ok 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 hay aquí ah Ah, ah, no, ya lo perdí, curación, otra vez tengo que, invisibilidad, a ver, vamos a ver si funciona esto, hola, espérame, voy a avanzar hasta aquí, hola, soy una cangreburger, hola, soy una cangreburger, mira, una cangreburger, este, me llamo Juanchito, Juanchito la cangreburger, ok, amigos, este, vas a ver esto, oh, es una troncita, hola, me llamo Abraham Patiño, mi saxofón aquí, ok, va a ver, vamos a caer, arreglas aquí, arreglas, amigos mi hermana me está haciendo cosquillas díganle que ya no no ya no ya no amigos ok amigos amigos este me dio risa suscribanse a mi canal para que veamos más par de texturas que se suscriben en 3, 2, 1 ya nos vemos a la próxima los saluda cara de hamburguesa adiós a la próxima